bueno señoras y señores hinchas del fútbol victoria del deportivo cali hace mucho tiempo no decía yo esta palabra victoria del deportivo cali en la cancha 3x2 por penales 4x1 la serie terminó 3x3 y el deportivo cali se impuso en la definición de los penales hoy tuvimos al dibu rodríguez si alejo rodríguez con gran personalidad con gran carácter hoy señoras y señores dijo el equipo lo vamos a clasificar y lo clasificó como todo un guardameta de élite como lo es el dibu martínez hoy alejo rodríguez siguiendo sus pasos boconeando a los jugadores del equipo rival desconcentrándolos psicológicamente y esto es el fútbol si no pregúntele usted a la selección de argentina cómo fue campeona de la copa del mundo y cómo fue campeona de la copa américa vamos a hablar del partido porque tiene dos facetas una en el primer tiempo y otra en el segundo tiempo antes de empezar con esto quiero decirle que este triunfo es un bálsamo para esa angustia del hincha el deportivo cali hoy este compromiso fue un partido donde pasamos muy rápido de la felicidad a la rabia y muy rápido de pensar que se nos escapaba como es costumbre yo antes del gol del cali gol que llegó por cierto en el minuto 97 en el último minuto en el último segundo miraba el cielo y decía por favor una ayudita y se lo digo con todo el corazón se me aguaron los ojos porque siento y me duele el deportivo cali yo soy muy pasional con el fútbol siento y me duele el deportivo cali así esté jugando playstation y llega ese gol del deportivo cali y siento una cantidad de emociones impresionantes un gol luego de un partido que prácticamente teníamos definido y que tras un revés del equipo en lo psicológico y en lo mental porque fortaleza no fue que atacó al cali mejor dicho y lo arrinconó no hizo rápidamente el 2-1 y en una pelota de tiro de esquina el mambo termina empatando el compromiso un compromiso que no pintaba para el empate pero fortaleza con un orden y haciendo la heroica estaba consiguiendo la clasificación vamos nosotros a ponderar la nómina del deportivo cali que para hoy el profesor barran querrera el dibu rodríguez figura del compromiso calificación de 7.5 jonathan marulanda es sobre su sector que llega el gol del conjunto de fortaleza hablo del 2 por 2 calificación de 5.5 martín rea le abono que pateó el penal con fuerza y marcó calificación de 6 puntos bryan montaño un poco desconcentrado en la marca calificación de 5.5 julian gómez demasiado carro loco tiene que mejorar eso julian van como 30 crónicas que le digo exactamente lo mismo calificación de 5 puntos kelvin osorio en la primera parte 1 en el segundo tiempo desaparecido calificación de 5.8 rafael bustamante le abono el gol vi un bustamante que me gustó por momentos calificación de 6.5 juan manuel valencia lo único bueno que hizo en el partido fue el centro del primer gol de resto un jugador muy normalito tirando a malo calificación de 5 puntos harlan barrera nunca entendí por qué lo sacaron la figura del primer tiempo calificación de 7.4 andrés rifle andrade es quien pone el centro para que en la última jugada llegue el gol del deportivo cali calificación de 6.5 christian colman marcó su primer gol con el deportivo cali abrió el camino me parece un delantero metelón calificación de 7 puntos los cambios en el deportivo cali ingresaron señoras y señores freddy montero calificación de 6 puntos pateó bien el penal andrés estupiñán le dio el triunfo al deportivo cali calificación de 6.4 y anfranco cabezas me parece que lo hizo bien inclusive en jugadas individuales trató de arrastrar la marca anderson plata fue el jugador que finalmente hizo la gran jugada le falta un poco de definición pero no es mal jugador muy bien por plata que entró entonadito y ese es el que queremos ver esta fue la nómina que paró el profesor barran querrera entremos en el contexto del partido deportivo cali pegó y pegó rapidito en una jugada ahí mordida donde habían rechazo donde valencia va con un poco de fuerza finalmente templa un centro aparece colman y de golpe de cabeza termina venciendo al guardameta del equipo de fortaleza hablamos nosotros del señor jordan garcía y cali se pone arriba y empató la serie muy rápido luego en una muy buena jugada bustamante remata portería y pone el 2 por 0 un deportivo cali que jugaba bien un deportivo cali que mostraba otra cara un deportivo cali que en el primer tiempo no sufrió nunca el partido harlan barrera en una jugada totalmente aislada ya para terminar el primer tiempo va prácticamente con dirección a portería lo interrumpen y termina generando una tarjeta roja los reclamos vinieron desde el banco también hubo una tarjeta roja para un jugador de fortaleza del banco y fortaleza queda con uno menos termina el primer tiempo así deportivo cali 2 estadio monumental de palma seca contento y fortaleza con un jugador menos empezando el segundo tiempo llega el gol del equipo de fortaleza fueron 10 minutos terribles los que tuvo el deportivo cali empezando el segundo tiempo llega el 2 por 1 y deportivo cali si sigue insistiendo pero en una pelota de tiro de esquina aparece el mambo días y señoras y señores el equipo de fortaleza le empata el partido al conjunto deportivo cali y la verdad era bastante triste ya fortaleza había hecho cambios cuatro jugadores que normalmente son titulares entraron a darle orden a esa zona admensiva de fortaleza y el deportivo cali no encontraba por dónde inclusive se atortolaba por momentos el técnico metió a montero metió a plata metió a estupiñán metió a cabezas trató de mover todas las piezas que tenía que mover lo único que no me gustó fue la salida de harlan barrera y el equipo de fortaleza señoras y señores estaba llevando el resultado pero en la última jugada del partido un centro de costado del rifle andrade en el otro costado señoras y señores aparece bien anderson plata y finalmente la invoca andrey estupiñán que hace muchísimo tiempo no marcaba por cierto y esto forza los penales donde alejo rodríguez se acordó del divo martínez y señoras y señores con mucho carácter y mucho temperamento hizo respetar el arco norte del estadio monumental de palma seca el primero en cobrar para el deportivo cali fue freddy montero que le pegó durísimo al balón y venció al arquero jordan garcía por parte de equidad jesit el mambo días señoras y señores pateaba el balón y muy bien el dibu el dibu si el dibu rodríguez tapando este balón el segundo jugador en cobrar del deportivo cali fue martín rea y le pegó durísimo también y dos por cero el compromiso luego nicolás rodríguez por parte de fortaleza cobró de gran manera y puso el dos por uno era la hora de andrés el rifle andrade y si señores picó el balón y puso el tres por uno era hora del conjunto de fortaleza y aquí el arquero le dijo mírame que te como mírame que te como te conozco te conozco ya te he atajado penales hablándole a un ex deportivo cali hablamos de roger andretti murillo que ha compartido seguramente con alejo rodríguez le dijo mírame a la cara que te conozco y señoras y señores le atajó la pena máxima y luego hizo el bailecito del dibu luego empatear era estupiñán hora del jugador que había empatado el compromiso le pegó muy bien al balón y el deportivo cali señoras y señores impuso cuatro por uno y fue clasificación del equipo verde y blanco bueno ahora si saquemos lo positivo este resultado es un bálsamo este resultado es un golpe anímico a estos muchachos que vienen demasiado golpeados pero ferrera ha conseguido lo que no pudo conseguir hernán torres en mucho tiempo una victoria con el deportivo cali ya comienza el deportivo cali a mostrar cositas interesantes no me gustó para nada esos 15 minutos empezando el segundo tiempo ahí creo yo que se pudo haber perdido el partido hay que estar más concentrados pero si me gusta la dinámica que tuvo el equipo en el primer tiempo me gustó también la jerarquía de jugadores como alejo rodríguez que sacaron a relucir que tienen ídolos y tienen modelos a seguir que han ganado cosas importantes y un deportivo cali que sin importar la situación nunca bajó los brazos y hoy consigue una clasificación y de verdad miraba yo al cielo y decía por favor en alguna tenemos que ganar sé que no se ha ganado nada sé que no es nada importante pero en lo anímico señoras y señores merecíamos ganar hemos llorado mucho y hoy hoy no era un día para acostarnos tristes fue victoria del deportivo cali 3x2 serie 3x3 y finalmente por penales fue clasificación 4x1 la figura el dibu rodríguez sí señores el guardameta del deportivo cali por fin nos ganamos una vez estas son las crónicas de juancho